Un nuevo video, hoy le vamos a traer un diseño diferente para que se lo aprenda Hoy le vamos a hacer una estrella, una estrella que le vamos a hacer yo Una estrella araña le vamos a hacer Una estrella de la araña Algo para que se lo haga, un diseño raro Ya vengan a me gusta, no lo olviden, inscribanse Vamos tirando el cuadro No, 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 no Yo sabía, no, no, no No, 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 no Bueno gente, esa es la planta de hoy Miren la vida, así va quedando el cuadro gente Bueno gente, ahora le vamos a poner el plástico negro Vamos a hacer con negro No vayna bien No, 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 no Vamos a recortarla, vale, para que haya lluvia, para que yo vean como que esto va quedando No, 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 no Miren como va quedando esa planta gente Así va quedando redondita, miren Cepalajeado y gente Bueno gente, ahora le vamos a un lado estrella Le vamos a un diseño raro Que no anda moviendo Miren a me gusta, no lo olviden, inscribanse Esto va a quedar heavy gente Esto va a quedar clean Ahora le vamos a hacer un lado estrella Ahora le vamos a hacer un lado de la araña Gente de este lado Miren bien Es para que haga un diseño raro gente Y la gente digan Oh, ya hay lluvia tan rara Vamos a bajarle Ok, ya hay lluvia tan rara Vamos a hacer un lado de la araña Vamos a hacer un lado de la araña miren la gente, así va quedando miren como va quedando esa planta gente, no le vamos a poner rojo gente para que ustedes vean como va quedando la plantica la vamos a hacer así de ese color, porque esa fue la única funda el único plástico que pudimos encontrar no encontramos más gente, pero nada está bien ahí, lo hacemos con este la estrella de la araña esta es la planta que vamos a encampanar hoy gente, ustedes saben para que le enseñe a hacerla yo ahora la vamos a recortarle para que yo le lleve vamos a dejar las cuatro letras negras estamos recortando la gente, ustedes saben poniendo la nítida bueno gente, miren como va quedando esa planta ustedes no saben en los comentarios si les gusta esa es la plantita de hoy gente a ver si les gusta a ver que tanto les gusta para seguirle trayendo diseños raros gente como este son los diseños raros que hacemos también cortándole la aleta gente para que no queden para adentro queden para afuera queden así miren esa planta como va quedando dejando saber si les gusta a gente como va quedando le dengan me gusta un diseño fácil y sencillo para que ustedes lo vayan aprendiendo miren enséñaselo Johan nada más miren el hilo gente para que ustedes vean como está ese hilo derechito lo ven porque está derechita la planta ahora los seis hilos lo que tenemos que cortarlo ahora sí gente mirenla ahí miren como que se ve esa chichita la van a hacer de una vez eso es rápido y sencillo esta esta toda la van a coger lucha haciéndola esto la van a hacer de una vez una de una chichua bien rara esta gente ahora le vamos a proceder los frenillos de la cola le vamos a poner los tirantes como ustedes le digan primero los de abajo siempre gente un par de vueltas un nudo y dos nudos para asegurarlo aprietan un ching así sin calarlo tan duro para que no falte el pendón y ya de ahí no se quita lo miden aquí un nudo y dos nudos y miren como van quedando los de la cola espero vayan viendo un saludo ahí arriba darle vueltas dos nudos le aprietan un poco lo ponen como por ahí que yo lo haga está bien como de ese tamaño yo lo voy a enseñar miren gente por donde más o menos como de ese tamaño por ahí un poco más para abajo del pendón ven ahora le vamos a hacer lo otro gente para que ustedes vean lo voy a hacer con un palito para no romper la chichigua ni nada que no sufra ni nada ha habido bien este nudo que ellos quieren aprender de eso también miren como es yo lo pasé por abajo nada más miren miren por abajo nada más no sé si lo logran ver ahí pero fue por abajo nada más que lo pasé miren aquí aquí lo pasan en el pleno de arriba le dan un nudo otro nudo todo lo que ustedes quieran yo lo voy a dar ni que sea yo lo voy a dar pared ahí está segura ahora ven que le espalda ese hilo y ahí está segura yo vengo aquí ahí está bien gente esta bechita ya mismo va un poquito lo voy a bajar está muy alto ahora sí gente la derechita se la plantea gente que le damos un campanaje en el like y le estoy yo con esa que la amulagia con esa que le damos